El Parque Ecológico Mata Redonda en el Páramo Cruz Verde es un destino con belleza invaluable que está contemplado en la Ruta de Turismo del Oriente. Acompáñanos en este episodio a conocer su exuberante belleza y cómo disfrutarla al máximo. El Parque Mata Redonda es el destino más inspirador que tiene el municipio de Choachicun, Dinamarca. Las extraordinarias características del lugar capturan la atención de viajeros de todo el mundo que sueñan con conocer el ecosistema de los páramos y llenar su corazón de satisfacción contemplando la fauna que allí alberga. Buenos días amigos, nos encontramos acá en el Parque Ecológico Mata Redonda. Recuerden que está ubicado a tan solo 25 minutos de la carretera que conduce de Bogotá a Choachicun. El día de hoy vamos a visitar cuatro senderos de los diez que tiene este parque. Vamos a ir a la Cara del Indio, pasamos por el Sendero del Silencio, continuamos a la Cascada de la Abuela y a la Laguna de Teusacá. Así que acompáñenos en esta travesía que vamos a tener el día de hoy. ¡Vamos! Mi nombre es Carlos Abogal, formo parte de esta familia que conforma en el Parque Ecológico Mata Redonda. Los invito a visitar esta hermosura tan cerca de la ciudad. Se le colocó Mata Redonda fue porque en este sitio llegaba mucha gente que venía a diferentes partes y amarraban sus caballos alrededor del macizo de Tuno y descansaban, hacían sus negocios, tomaban aguepanela, tomaban pirrín y unos se regresaban para la ciudad, otros se regresaban del destino de donde venían. Mata Redonda es un macizo de Tuno compuesto por la misma especie, es donde se unen varias matas de la misma especie y forman una mata bastante grande. Sí, Tuno fue muy nombrado por los antepasados donde venían a reunirse, que venían de diferentes partes de Cundinamarca. Los invitamos para que se inscriban al canal Rey Corriendo, para que más turistas conozcan sitios como este y más sitios que hay alrededor de aquí de Cundinamarca. Listo amigos, muy ansiosos de empezar con la caminata, pero primero que todo Sonny quiere contarles unas cositas. Les vamos a presentar el día de hoy a nuestro guía Jairo Arias, él no solo conoce este parque, también conoce varios lugares de la región como la Chorrera, la Laguna Huaque y algunos otros lugares. Los datos de él se los vamos a dejar en la cajita de descripciones, todos los números de teléfono, correos, todo lo de contacto. Les recomendamos reservarle con dos o tres días de anticipación. Bueno amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal Rey Corriendo, para visitar muchos lugares. Ya llegando a la cara del indio, hay varios lugares donde hay abismos. Les recomendamos no acercarse porque a la mayoría de las personas nos causa vértigo, o cuando nos acercamos debemos acercarnos agachados para que no sintamos el vértigo. Cuando el día está despejado hay una espectacular vista, vemos varios municipios desde este lugar, pero el día de hoy está nublado y no pudimos ver. Listo amigo, hemos llegado acá a la cara del indio. Nos hemos gastado alrededor de dos horas caminando y en el podómetro nos dice que nos gastamos 12.665 pasos. Nos cuentan una leyenda sobre la cara del indio. Resulta que hace muchos años el indio que gobernaba estas tierras desde este lugar, vigilaba que personas venían en el camino real que viene de Villavicencio. En los anhelos que él tenía de cuidar siempre quien venía, le pidió a los dioses que lo convirtieran en... Pero ahorita que hicimos el ejercicio, que no estaba nublado, da mucho vértigo, da mucho miedo. Les recomiendo la caminata amigos, es muy suave, es un trayecto, una caminata de 5 horas, pero no maneja subidas, bajadas, entonces es relativamente suave. Paisajes muy bonitos, muy acogedor. Los páramos solo existen en 5 países, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica. La vegetación es de forma redonda, lo que les permite mantener la temperatura y lo más importante, pueden mantener el agua. De ahí que aunque haya sequía o verano, podemos encontrar todo verde. Por eso los páramos son la fábrica del agua. Estas plantas recogen el agua o el rocío durante el invierno y la van soltando poco a poco durante todo el año. Por eso ciudades como Bogotá o Medellín pueden tener agua durante épocas de sequía. Nuestro recorrido demoró un poco más debido a que en esta zona del humedal nos desviamos de camino y perdimos nuestro paso, no sabíamos por dónde seguir, por lo cual nos demoramos un poco más. Vamos a dejar la recomendación para que pongan de pronto unas banderitas altas, algo que guíe el camino porque realmente falta mucha señalización. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acabamos de llegar a una de las cinco lagunas sagradas de los Muiscas. El recorrido para llegar a esta laguna fue de aproximadamente 45 minutos, todo por Camino Real. En esta laguna hacían rituales los indígenas donde adoraban los dioses y hacían ofrendas con oro y esmeraldas. Dentro de este parque podemos encontrar tres tipos de ecosistema, el albandino de niebla, subpáramo o ecosistema de páramo. Aquí se destacan tres tipos de frailejones, el común, el de hojas plateadas y la estrellita de páramo que los indígenas consideraban medicinal. Aquí tendrás la posibilidad de conocer un lugar mágico con una atmósfera húmeda, la cual nos ayuda a que hayan surgimientos de agua y a dimensionar la importancia de cuidar nuestros páramos. Algunas de las plantas características de estos páramos son frailejón, cardón, macoyas, bambúes, ochusques, arbustos, árboles enanos, entre otras. Cuando nos preguntamos cómo el agua de una laguna como estas, o en caso tal como la de Chingaza llega a nuestros hogares, pues resumiendo en el caso de Chingaza, para el agua de Bogotá hicieron una gran represa, de ahí la mandan a la represa San Rafael y de ahí baja por ríos a un sitio donde le hacen unos tratamientos para que pueda llegar a la cocina o a los grifos de nuestros hogares. Para tomar medidas en el cuidado del agua podemos hacer acciones muy sencillas, como cerrar la llave mientras enjabonamos los platos o cerrar la ducha mientras nos enjabonamos. El ecosistema de páramo es un corredor biológico para la fauna que aquí habita, con alrededor de más de 70 especies de mamíferos, más de 15 especies de reptiles, 90 especies de anfibios, 154 especies de aves y más de 130 especies de mariposas. Amigos, no se les olvide traer boticas pantaneras y una muda de ropa adicional, porque miren, la llovizna es impredecible y pues esto hace parte del paseo, mojarnos, caernos, todo hace parte del paseo. Sonny, ¿cuál es el menú del día de hoy? Arroz, frijoles y huevo. ¿Ese es el menú? Sí. ¿Qué más? Salsichón. ¿Pero usted qué opina del paseo el día de hoy? Bueno, el día de hoy contamos con un maravilloso paseo, la verdad la paseo muy bien, agradezco a Pipe por su invitación, la verdad pues voy a almorzar en este gran restaurante y voy a ir corriendo. Si aún no has visto nuestro video del Parque Teirona, te dejamos un enlace aquí arriba para que lo mires después. Ahora y señores, les presento una de las mejores playas del mundo, Playa Cabo San Juan.